Muy buenas a todos, paseantes de YouTube. Ahora es cuando viene aquello de... esto es un vídeo diferente, pero es evidente que es diferente. Porque estoy haciendo esto en el coche, camino del cole, básicamente porque os vengo a hablar de un tema del cual no quiero perder ni un minuto ya más de mi vida. No es que me haya hecho perder mucho tiempo, pero es que no quiero perder tiempo hablando de según qué. Y antes de grabar este vídeo en casa, pues prefiero utilizar esos 5 o 10 minutos que voy a emplear en esto, pues francamente rascándome los huevos, porque esta gente no va a hacer más por nosotros que pensar 5 minutos un poquito a los que están gobernando, porque precisamente estoy hablando de esos, ¿no? De los de arriba. ¿Por qué estoy diciendo eso? A mí hay una cosa que me molesta fanáticamente y es que nos tomen por tontos. Yo entiendo que estamos en una situación horrorosa, en el ojo a la rotonda, que... no, tranquilos, esto es seguro. Esto es como ir hablando con la parienta o con quien cojones quieras hablar en el coche. O sea, que no hay ningún problema. Como estaba diciendo, ¿no? A mí me fastigue bastante la gente que nos tomen por tontos a la ciudadanía, ¿no? Porque realmente entiendo, como estaba diciendo, que la situación es horrorosa a nivel nacional. Crisis, paro... ¿Qué os voy a explicar, no? Y que soy un afortunado, por ejemplo, de hecho, de tener un trabajo más o menos estable. Nos van recortando a todos lados, por todos lados, pero bueno, soy un afortunado en ese sentido, tengo que admitirlo. Y aún así, francamente, hay cosas que me afectan. Lo mismo que puedan afectar a una persona que desgraciadamente no tenga trabajo como es que nos tomen por tontos, ¿no? Porque según lo que hacen, nos toman por tontos a mí, a ti, al otro y al de la moto. Entonces hay cosas que sí que me gustaría que decir o soltar y que cada uno tome buena nota o saque sus propias conclusiones. Y, evidentemente, abajo en los comentarios lo vais a poder explayar tranquilamente. ¡Ojo la rotonda! Ya veis, ¿eh? Mi camino al trabajo, pues como que me como 7-8 rotondas, tranquilamente. Pues lo cierto es que, por ejemplo, una de las cosas que hacen que piensen que a mí me tomen por tonto, igual que a muchos de vosotros seguro os lo pensaréis, es uno de los argumentos que están empleando tanto los que mandan arriba, ahora mismo, el Partido Popular, esos comesobres impresionantes, como los honestos de la oposición, ¿no? Y es, por ejemplo, todo este tema de la corrupción, ha llegado un momento que su máximo argumento es ¿Y tú más? O sea, se rebaten mutuamente quién es el más corrupto. Yo no lo entiendo, porque yo estoy harto ya de este argumento. Es decir, me paso absolutamente toda la vida en el colegio escuchando el mismo puto argumento. Y tú más. O sea, la típica situación en que dos críos te vienen, es que me ha pegado, ya más al otro, pero es que él también me ha pegado a mí, y él me ha pegado más fuerte, no, pero tú más. Y al final, lo que haces es, mira, tú y tú te sientas aquí, os sentáis aquí, lo habláis, y cuando habéis llegado ya a una conclusión de qué ha pasado y por qué ha pasado y qué debe volver a pasar, me venís, me lo explicáis y entonces decidiré si os podéis volver a jugar a fútbol o a lo que sea que estuvierais haciendo. Eso lo entiendo en chavales de 6, 7, 8 años, los que sean, ¿no? En primaria. No entiendo eso en hombres hechos y derechos de 40, 50, no sé, 60, que están o en el gobierno o en la oposición o donde sea, ¿no? Eso para mí es tomar el pelo a la ciudadanía, o sea, no puede ser que escudándote en un argumento de 7, 8 años, el y tú más, es que me parece una falta de respeto de valores y de argumentación de riesgo increíble. Y a mí eso me molesta, me molesta bastante, por el hecho de que ya están gobernando un país o están en la oposición a la expensa, si hay un momento de crítico, de un momento de estar pendiente de lo que está haciendo el gobierno, y tú básicamente estás con el y tú más, ¿no? Ya no te digo ya lo del gobierno. Y ya de picada con eso, ¿no? Me molesta profundamente que incluso el presidente en este caso también nos tome a todos por sus normales, ¿no? Os pongo en situación, muchos ya lo sabréis, se le acusa a un ex, bueno, a un ex, no sé qué, un ex tesorero del Partido Popular, el Párcenas, de pasar un montón de dinero en sobres a bastantes personas o bastantes peces gordos del Partido Popular, ¿no? Entre ellos el actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, no sé de cuánto dinero, no me acuerdo exactamente de cuánto dinero estamos hablando, pero sí de bastante dinero. Lo cierto es que ante eso, pues bueno, salió el propio presidente Rajoy y dijo que de eso nada hay de nada, nada hay de la China y que lo iba a demostrar. No solo dijo que no, sino que lo iba a demostrar, cosa que yo me acuerdo estaba de viaje hacia Barcelona con Nuria y dije, calla, calla, que lo va a demostrar. Y yo no sé cómo no ha tenido más rebolo lo que dijo él que iba a hacer. Lo cierto es que dijo que él iba a publicar, algo que ya es público de por sí, pero bueno, él iba a publicar sus declaraciones de la renta en una página web o en su página web o en la de la Moncloa o en no sé dónde. Pero vamos a ver. Coño, me da el sol. Que vas a publicar tus declaraciones de la renta en la Moncloa y eso va a demostrar que Barcelona, semáforo, que Barcelona no te ha pasado ni un solo sobre. Pero, ¿tú te crees que soy subnormal o imbécil o qué te crees que soy? O sea, ¿te han pasado un montón de dinero, evidentemente en negro, y eso lo vas a meter en la declaración de la renta? O sea, cojonudo. Esto es como si al Barça o al Madrid les acusan de amañar un partido por hablarlo previamente con el árbitro. Y tú dices que lo vas a demostrar porque vas a ver las imágenes previas al partido justo en el momento en que sortean los campos con la monedita y toda la historia. Y ahí vas a ver claramente cómo no hay negociación alguna contra... con el árbitro. Pero, ¿tú eres tonto o te lo haces? A mí eso es que me molesta profundamente el hecho de que alguien o el propio Rajoy o alguien piensa que ese argumento le vale para salir al paso de esas imputaciones graves de delito, ¿no? De soborno, de recibir mucho dinero en negro, o por lo menos poco ejemplarizante. Que él diga que eso va a salir en su declaración de la renta y que con eso va a probar que no ha recibido tal dinero, a mí eso me molesta profundamente. Me tocan los huevos. ¿Qué queréis que haga? Me toca mucho. Porque que nos recorten, que el país sea una puta mierda a nivel estable económicamente hablando, que estemos a la cola de muchísimas cosas. Me toca las narices, que encima nos tomen por tontos. Ese es mi mensaje. Si hay más temas espinosos de este calado y queréis que os lo venga a hablar en esta especie de YouTuber's Generation on the Road, no tenéis más que comentarlo y dejarlo aquí abajo en los comentarios. Un besazo, guapos. Nos vemos y hasta pronto. Postdata. Ojo a la tía que tengo detrás. No sé si está saliendo. Creo que no. Pero me está mirando todo el rato con una cara de what the fuck. Una de dos. O esto piensa que soy un friki. O piensa que soy un friki. O le molo. Ahí lo dejo. O le molo. O le molo. O Le molo. O le molo. Gracias.